Lima se caracteriza por ser un área un tanto árida, pero hemos llegado a un pueblito que se llama Pachacamac. Este pueblito, su característica principal es que es como una especie de pulmón porque hay mucha selva, mucha ecología. Entonces vamos a iniciar desde aquí, desde su iglesia que se llama Santísimo Salvador, una iglesia colonial que tiene esa campana que ven allí, una campana antiquísima y tiene muchas cosas hermosas allá adentro, un retablo precioso. Desde aquí vamos a iniciar el recorrido por aquí por Pachacamac en Perú. El paseo de los Incas es uno de los puntos y atractivos turísticos más importantes de aquí. De este pueblo, por ejemplo, aquí está una estatua, a ver, no me acomodo. Él se llama Amaru Inca Yupanqui. Cada uno de los próceres se le podría llamar Incas, residentes originarios de este gran pueblo, están en este paseo recibiendo los honores de su vida. Este es Pachacútec, este es Huiracocha, aquí está Yahuarhuacac y aquí me encuentro con Capac Yupanqui. Este es Manco Capac, este es Yoque Yupanqui. Debe ser familia de algún otro por aquí porque Yupanqui me suena ya a haberse lo presentado. Son 14 en total y el recorrido termina con esto que ven a mis espaldas que es el medallón de Chenique, que no es más que la representación del dios de todos estos indígenas que vimos en este recorrido. Seguimos por otro lado. Bueno y haciendo mi recorrido por Pachacama, el distrito de Pachacama, me encuentro con Doña... Marta. Doña Marta, ella hace picarones, eso que está allí, ve, eso se llama picarones y yo me voy a comer uno. ¿Qué tiene que hacer Doña Marta con estos picarones? ¿Qué lleva la masa y cómo se prepara? Lleva su camote amarillo, su zapallo loche, que es de acá de Pachacama Neto. Ajá. Y este, farina de trigo, su levadura de pan, farina. Y tiene que demorar un par de horas, ¿no? Sí, por ejemplo, usted prepara la masa una hora y unas cinco horas ya está hecha la masa. Poderla apreciar. Y ya están listos mis picarones. Sabroso, ¿eh? Sí, chicas, llévasse. Le voy a dar duro. Le voy a dar duro.